¿Cómo fue una situación hace un tiempito de una usurpación? ¿Cómo continúa todo? Bueno, estamos haciendo todas las gestiones. Cuando este señor habla con nuestra abogada, le hace una propuesta. Nosotros aceptamos la propuesta que hace con respecto a que le consigamos el techo para que él se pueda ir. Así que hicimos todas las gestiones ante el municipio y con Desarrollo Humano y Viviana Rodríguez estamos haciendo todos los trámites para poder liberar la vivienda. Ayer el señor Merlo se reunió con nuestra abogada donde lo puso al tanto de toda la situación y bueno, estamos esperando que le entregue toda la documentación. Tiene que ir a Legales del municipio a hacer un boleto de sesión y llevar dos presupuestos para que enviar toda la documentación y poder conseguir así los materiales para que libere la vivienda. Ayer tenía que haber firmado un convenio de desalojo y dijo que iba a hablar con su abogado a ver si lo firmaba hoy. Así que hoy es el último día en el que tiene plazo para firmar el convenio de desalojo. ¿Él iría a alquilar? Supuestamente está haciendo algo en el fondo de la casa de un familiar. Pero sin el boleto de sesión no le van a poder dar los materiales. Así que hoy es el último plazo que él tiene para firmar el convenio de desalojo si no ya seguimos con el juicio de... iniciamos el lunes el juicio de desalojo por ultrapación. Pregunto, ¿alguno de ustedes mencionó a Adorno en todo esto? Porque Adorno anda ahí medio enojado porque dice que alguno ha dicho que él le permitió a Merlo entrar. No sé yo, ¿ustedes vieron en alguna nota que yo lo nombré? Por eso, pregunto. No, no sé. Con Adorno no he hablado tampoco, así que no vine a hacer ninguna pregunta. No, no. Nosotros lo único que hablamos fue este señor que usurpó, que está usurpando esta vivienda. Después, terceros que se hayan agregado al caso, no sé, no tengo ni idea.